La gripe puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz que evita complicaciones y salva vidas. Yo me vacuno para cuidarme y no sobrecargar el sistema sanitario, que todos podamos recibir la atención sanitaria que necesitamos. Yo me vacuno para protegerme y proteger a los demás. Nos vacunamos frente a la gripe. Este año marcamos la diferencia. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.